La llegada de un poco más de medio millón de migrantes centroamericanos a Estados Unidos en el presente año es un motor que empuja el crecimiento de las remesas y que para el cierre de este se estima que alcance un aumento de unos 5 millones de dólares en la región. La clase trabajadora latina dedica horas de trabajo para poder enviar un poco de dinero a sus familiares. Tal es el caso de Emilia Roque, una mujer de origen salvadoreño quien llegó hace dos años a Los Ángeles, California, y que ahora gracias a las oportunidades de desarrollo puede sacar adelante a sus parientes. Es bonito el hecho de poder decir tengo mi salario, tengo mis ingresos y de los ingresos que yo estoy percibiendo poder compartir, como se dice, con mi familia, con mis amigos, principalmente con la familia, poderles ayudar en cuanto a que ellos tengan una bonita celebración, poder apoyar económicamente para que ellos puedan tener una cena como, como, como puedan, que la puedan disfrutar, perdón, o sea, que ellos puedan tener una cena en la que puedan disfrutar y que no les haga falta nada. De igual manera, poder algún amigo, alguna amiga, hacerle algún envío para poder, que pueda comprar su regalo, un regalo o algo, inclusive en El Salvador ahorita hay tanta tecnología que uno puede hacer directo las compras y que le llegue a esa persona. O sea, ya uno no necesariamente mandar solamente el dinero, sino que poder hacer la compra directa. Por su parte, las festividades de Navidad y fin de año también traen recuerdos a su mente, pero a pesar de todo eso, el esfuerzo y la dedicación ha valido la pena, asegura, pues ahora su familia se encuentra en una mejor calidad de vida. Sentimientos encontrados por el hecho de que uno está acá, puede tener oportunidades diferentes, quizás hasta mejores oportunidades en cuanto a los temas profesionales, en cuanto a los temas económicos, pero es aquello de la nostalgia de mi país, de estas fechas, por lo menos que uno puede decir allá en El Salvador estaría haciendo esto o esto, no habría tanto frío como acá, que uno extraña todo eso, el calor de su país, de los amigos, de la familia, todo lo que conlleva la época Navidad en El Salvador, que es muy diferente a cómo se vive acá. Por ahora, los establecimientos de envío de dinero están reflejando la llegada de más personas, a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19 y el alto costo de la vida, pues no dejan a un lado la intención de seguir enviando sus remesas. Informo Ernesto Cornejo para la Red de Noticias Alba Visión desde Los Ángeles, California.